¿Qué es un compromiso interno dentro de esa sociedad? A esta idea, a este concepto un poco retórico, metafórico, normalmente se le llama contrato social. Ser capaz de intuir la existencia de un compromiso en el seno de la sociedad, un compromiso que tiene partes escritas y no escritas, que partes explícitas, compromisos explícitos y no explícitos. Es una idea amplia que permite imaginar sociedades armónicas. ¿Qué es un compromiso interno? ¿Qué es un principio de solidaridad? Y les viene a decir, si los gobiernos de las democracias liberales no atienden bien a ese principio de reciprocidad y no lo hacen descansar sobre políticas e instituciones que logren esa armonía de la sociedad, él advierte, cuidado, porque las democracias van a sufrir. ¿Por qué me preocupaba la desigualdad? Y me preocupa por lo siguiente, el exceso, si quieres, de desigualdad. Para seguir siendo un economista neoclásico, me preocupa el exceso de desigualdad. ¿Por qué motivo? Porque para mí el exceso de desigualdad es como un disolvente de ese pegamento del cual he hablado hace un momento, entendido el contrato social como un pegamento invisible. La desigualdad es un disolvente del pegamento que actúa de maneras muy diversas y a veces perversas en un sentido que uno no esperaba. Aquí me viene ahora una reflexión pequeña de Adam Smith, del Adam Smith de 1776, cuando él dice el exceso de riqueza pervierte moralmente a los muy ricos. Que esto viniendo de Adam Smith es interesante y yo creo que es verdad, porque el exceso de riqueza, ya sea que te venga de la herencia o que te venga de tu propio trabajo, te hace verte a ti mismo como una persona que es rico, que vive bien por sus propios méritos. Pero a la vez tiendes a pensar que aquellos que no viven bien, que están en la cuneta del desempleo, de la falta de ingresos, están así no porque la sociedad sea injusta, sino por la falta de esfuerzo y de méritos de los otros. Es decir, que la desigualdad me preocupa, insisto, por muchos motivos, pero quería hacer referencia a esta dimensión moral, que la riqueza altera la visión de los muy ricos o de los ricos sobre el resto de la sociedad y en este sentido disuelve ese compromiso. ¿Y cuál es la fuente principal, no la única, de esta extrema desigualdad? Dice, cuando me pongo a mirar los datos, la fuente principal de la desigualdad es lo que está sucediendo en el seno de las empresas, en el seno de la economía, de la economía de mercado, a la hora de dividir o de repartir el excedente empresarial entre salarios y dividendos o sueldos de altos directivos. Es verdad que la redistribución puede mejorar, pero mi tesis, hoy por hoy, es que donde tenemos la principal fuente de desigualdad es en la distribución, en la distribución del excedente, insisto, que se genere en el seno de las empresas. Si eso es así, necesitamos un nuevo contrato social de la empresa que corrija desde el seno de la empresa las desigualdades no solo de renta, no solo de ingresos, sino desigualdades de muy diverso tipo que tienen lugar en el seno de la distribución. Para mí, la desigualdad viene hoy de forma esencial, no única, esencial, del ámbito de la distribución y por eso necesitamos un contrato social centrado en la empresa. En estas, insisto, pensamos que el crecimiento se consigue dotando a la empresa o a la economía en su conjunto de mayores recursos. Yo, por el contrario, como soy economista, también me creo eso, pero a la vez pongo otro vector, otro diver que es muy importante. Que es cómo tú eres capaz de organizar esos recursos para que sean productivos. Es lo que un economista, en ese lenguaje esotérico que tenemos, llamamos la PTF, la productividad total de los factores. Pues bien, la productividad total de los factores. En las empresas en las que yo estoy, lo ves claramente, depende del clima social interno. Tú puedes tener todo tu personal ingeniero de caminos, por decirlo de alguna manera, y como estén cabreados con la empresa, la productividad de esa empresa no funciona. La creatividad... ¿Por qué el contrato social dentro de una empresa es también en beneficio de la empresa, Gonzalo? Porque aumenta la productividad y la capacidad de creatividad, de innovación de esa empresa. Si no lo somos capaces de ver así en las empresas, tenemos muy poco futuro como empresa.